También tendríamos que buscar esa situación, ayudarle de alguna manera al productor. El precio sabemos que va a dar más de 25 pesos, pero como productores también aceptamos que pueda ser 25 pesos y que a nosotros nos pueda favorecer. Entonces yo digo en la mesa eso, la ignoración, el que por medio de la bodega se le dé una ayuda al productor en las cribas y ir buscando la manera de buscar ese programita que debe estar por ahí de 2 mil pesos, parece que me acuerdo que es.